¿Qué es lo que estamos tratando de concientizar a través de estas charlas? Bueno, lo que estamos tratando de concientizar a través de estas charlas es empezar a hablar de lo que es la violencia y los actos discriminatorios en espacios tan populares como es el fútbol y concientizar en que no se deben naturalizar los actos de violencia porque en realidad esto condiciona y estigmatiza espacios tan importantes de recreación como son los espacios deportivos. Y en este caso los disertantes son periodistas deportivos que se especializaron en lo que es actos discriminatorios y trabajan sobre la temática y lo que van a venir a aportar va a ser su experiencia dentro de los campos deportivos especialmente en el fútbol y cuál es la situación actual de los actos de violencia en la Argentina. Bueno, la charla se denomina Hacia un fútbol sin discriminación y sin violencia es el viernes 10 de septiembre a las 18 horas en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Tucumán en calle 24 de septiembre 776 y contamos con la participación de los disertantes Alejandro Fabri, José Josami y Fernando Passini. José Josami y Alejandro Fabri tienen libros escritos sobre las temáticas que vamos a abordar lo cual va a ser una buena oportunidad para que la gente que concurra, dirigentes, periodistas y público en general árbitros puedan intercambiar ideas y propuestas con estos periodistas. Sabemos que la violencia está en toda la sociedad, el fútbol no es ajeno y tanto los disertantes como nosotros creemos que parte de la violencia del fútbol se genera a través de conductas discriminatorias es decir, las conductas discriminatorias serían lo que genera la violencia la violencia sería como el efecto rebote o la reacción ante esas conductas discriminatorias así que bueno, estamos convencidos que es un muy buen aporte para que se empiece a educar en los clubes a los formadores de los chicos, de las inferiores y de los mismos planteles que hoy participan en la Liga Tucumana crearles la conciencia sobre la discriminación, lo que genera la discriminación en el reporte. Gracias. 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 Gracias.